¡Hola! Buenas noches a todos O sea, últimamente como que Me da por trasnochar O sea, no quisiera trasnochar, pero Me da por trasnochar Entonces dije, no, pues puedo hacer un en vivo Voy a hablar un ratico ahí Con todos Lugo, lugo, brothers Los quiero mucho Oigan, no ¿Qué les cuento? No, nada O sea, definitivamente El video de ayer era un video que Desde hace mucho tiempo Es que hace mucho tiempo, pues tampoco mucho tiempo Pero sí, ya hace un tiempo quería mostrarlo Porque es que cuando uno se entera de O sea, de esta noticia Uno quiere gritarlo a los cuatro vientos Es tanta la felicidad que uno es como ¡Ah! ¡Quiero gritarlo! Y, o sea, pero es por esa felicidad tan grande que uno siente Pero, pero nada, o sea, ayer ya por recomendaciones de nuestro doctor Que es Capeto, que es lo máximo Pues nos dijo, no, o sea, ya pueden dar la noticia Con toda Nosotros, pues hasta ahora, gracias a Dios Todo está muy bien Entonces, pues eso es algo que lo deja uno súper tranquilo, súper feliz Entonces, nada Estoy también leyendo muchos de los mensajes que me han enviado mucho a la gente Pues también hay gente conocida También hay gente conocida que me envía sus felicitaciones Entonces estoy respondiendo poco a poco los mensajes Entonces, nada, yo les quiero agradecer de verdad de todo corazón A todas esas personas con bonita energía Pues ni más en un momento como este Esto es lo que uno más necesita Buena energía Pues los que no tienen tan buena energía Pues igual y, ah, o sea, uno como que en eso Yo en eso ni, a eso ya ni le presto atención Ni lo leo, ni me interesa Pues que comenten antes bacano Chévere Pero, pero nada, o sea, sí enfocándome mucho en todo lo positivo que me están poniendo Y eso se los agradezco mucho Bueno Voy a empezar a leer preguntas Si quieren me pueden hacer preguntas Y compartimos aquí un rato Voy a mirar aquí la Que si ya tengo pensado nombres Nombres, 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 a ver Pues la verdad, tengo varios Pero es que es muy fácil O sea, por ejemplo Yo cuando me enteré De primer momento empecé a buscar nombres de niña Y yo decía, pues ya apenas a un niño O sea, entonces no Como que dije Bueno, voy a empezar a mirar de los dos Pero siempre me enamoro más como de los nombres de las niñas Es que yo pienso que, pues en cuanto al tema de niñas Todo es como más fácil Porque, pues pienso yo Que hay más nombres Se encuentran como más cositas de niñas Pero en fin Pero en este caso digamos que apenas sea un niño Pues Entonces que he pensado A ver, me gusta el nombre Ay, es que hay tantos nombres que me gustan Pero me gusta Yeremin Benjamín Benjamín, Benjamín No, Benjamín No, ese ya no Porque ya no me acuerdo cómo es Es que lo estaba leyendo en una página Y que es que nombres para niños Oigan, y últimamente solamente veo cosas de mamás Como que de mamás Bueno, y de niña Me gusta Abby Abby solamente Abby Que se escribe A Doble V Abby Me encanta Abby Si es una niña Pero tengo otros Otro que me encanta Francesca Me encanta el nombre de Francesca Pero esos son como los que tengo por ahora Pero necesito buscar más Tener más opciones Pues porque Si como les digo Pues apenas me enteré del sexo Ya empezar a buscar nombres Para poder llamarlo con nombre propio Bueno Voy a seguir leyendo más preguntas Sí, me emociona Demasiado O sea, ¿qué les digo? Yo cuando me enteré Como les cuento Yo no lo podía creer Yo me arrodillé Le di gracias a Dios Porque No, no, no O sea Definitivamente Yo pienso que La etapa de ser madre Es una etapa hermosa En una mujer Hay muchas mujeres Que deciden Digamos En su vida Quizás no tener hijos Por ejemplo Yo les voy a contar Un pensamiento Que yo tenía antes Y era como que Pues yo no sabía Si yo estaba preparada Para eso O sea, yo pensaba ¿Será que Pues Será que lo mío Sí es ser mamá? Pero Entonces yo decía No, pues Si a mi Dios Me envió un hijo Pues Voy a ser la mujer Más feliz del mundo Pero nunca Hablando de un pasado Nunca estuve en mis planes Y bueno Y este fue el momento Y cuando me enteré Lo recibí De la mejor manera Siento que Es Es un bebé Que llegó a mi vida Y Me ha dado una felicidad Que no O sea, que no tengo O sea, no hay comparación Esta felicidad Es algo Esto simplemente Es mágico O sea, solamente Las mamás Podrían entenderlo O sea, cuando se enteraron De eso Pues a algunas mujeres Quizás les da duro A otras no Pero a mí en lo personal O sea La noticia fue como Maravillosa A ver Otras Otras preguntas Pues Yo que sea Lo que Dios quiera Pero realmente Pues yo ¿Qué quisiera? Parto natural O sea, quisiera Parto natural Todo bien programadito Pues Eso es lo que yo quisiera Pero Uno nunca Uno nunca sabe Entonces toca Pues esperar A ver Cómo sigue Evolucionando Toda la situación Que si el bebé fue planeado Eso me gustaría Contarlo con Pipe Porque pienso que es una Una historia muy bonita De los dos Sí Sí, eso me gustaría Contárselos con Pipe Porque siento que es algo Como tan bonito Y pues obviamente Es muy personal Pero como para resumirles Un poco la cosa Sí Sí Pero eso se los vamos a contar O sea, eso Les contamos la historia Bueno Que si voy a cambiar De apartamento Pues Obviamente Con todo este tema Pues no he podido Como Organizar bien Lo de mi mudanza Pero la idea Sí es mudarme Porque pues Mientras el bebé Está recién nacido Está chiquito Yo creo que Pues no es necesario Tenerle un cuarto Diría yo Pues porque no sé O sea De hecho De ese tema Tengo que asesorarme mucho Porque no sé nada Pero pues Lo que yo pienso Es que el bebé Tiene que estar cerca de uno Es decir Una Una cunita Que se pueda poner Al lado de la cama Y uno estar pendiente Del bebé Obviamente Que no duerma Con uno En la cama de uno Pues porque Siento que no es Lo mejor para el bebé Mientras está recién nacido Sino que tenga la cunita Ahí al ladito Que sea como Sí Que se pegue a la cama Y uno poderle Pues poner todo el cuidado Pero Pues para ese tema Me voy a asesorar más Y más adelante Cuando ya pues Dios quiera Que esta situación mejore Pues ahí sí ya Buscar un apartamento Más grande Y pues Sí Esperemos a ver Tengo mucha Una idea en mi cabeza De lo que quiero Pero poco a poco Se las voy a ir compartiendo Mientras voy haciendo Realidad las cosas Esperemos que todo fluya Estoy aquí leyendo Las preguntas No pues mi mamá La mejor noticia Que le han dado Pues definitivamente Ella se alegró demasiado Se puso a llorar Es que de hecho A nosotros también Se nos salieron Las lágrimas En ese momento Fue para ella Una noticia Espectacular Espectacular Mi mamá está Que no cabe La felicidad A ver Espérate Ay Estoy aquí buscando Más preguntas Espera que estoy leyendo A ver Claro que sí O sea Si me preguntan A mí Yo le daría Pecho a mi bebé Pues por ahí Hasta el año Pero obviamente Todo eso Toca manejarlo Con asesoría Todo Pues si yo les cuento Mi historia Mi mamá A mí me dio Pecho Hasta los cinco años O sea Una conchuda Yo literal Yo no sé Mi mamá Cómo hizo Pero me amamantó Hasta los cinco años Y yo no entiendo Cómo le salía leche Hasta mis cinco años A lo último Mi mamá no ya O sea Niña no sé Ya está muy grande Ya está en el preescolar Qué pena contigo Pero No más teta Yo siempre le decía Má Kika Kika Quiero Kika Y ella No más Pero bueno Yo Le daría pecho Hasta por ahí El año Más o menos Pues no sé Eso digo yo Pero esperemos Cómo O sea Cómo Sigue Pues cómo va a ser Mi proceso Bueno En fin Eso Uno Pues eso es como Lo que yo pienso A ver La reacción de mis amigos Fue súper positiva A todos O sea Todos mis amigos Emocionaron demasiado Aparte que pues O sea Qué bonito es uno Poder celebrar La vida Y esto pues Definitivamente Como les digo Es una bendición Entonces Es una bendición Muy grande O sea Yo una vez Estaba pensando Y yo tantas personas Que de verdad Son intentando Buscar un hijo Y a veces Es tan difícil Para algunas parejas Pero bueno Nunca pierdan la fe Y la sigan ahí Haciendo la misión Y pues que Dios Me haya dado Esta oportunidad Para mí Es maravilloso Entonces Y mis amigos Pues como les digo Lo tomaron súper bien Mira Yo cuando Lo primero que Yo cuando llegué A la primera ecografía Ustedes no saben Todas las preguntas Que yo hice Porque claro O sea Yo tomé Mejor dicho Pues me fui de rumba Me tiré En paracaídas Monté en la montaña rusa Más rápida del mundo O sea Les voy a decir una cosa O sea Esa montaña rusa Anormal O sea Una adrenalina Loca Entonces Yo como que Ay Dios mío Cuando yo llegué Y pues el El doctor me dijo Que todo estaba bien Yo digo O sea ¿Cómo ¿Cómo puede ser esto posible? Me dijo No O sea Igual Y pues Nada O sea Como que hay cosas Que uno las hace Por primera vez Y eso no pasa nada Pero ya me dijo Pues ahora sí Cuídate Pues me dio Ciertas recomendaciones Me dijo Me dijo que podía Seguir haciendo ejercicio Pues obviamente Pues bajo Una asesoría también Pero Pues Todo estaba súper bien Y yo bueno Gloria a Dios Esa tirada de paracaídas No afectó nada Estoy leyendo preguntas Claro O sea Mira Que si grabaría mi bebé Cuando empiece a dar pataditas Y eso A mí me parece súper lindo Eso O sea Hay muchas cosas lindas Que me gustaría compartir De mi bebé O sea Realmente yo no sé Qué vaya a querer compartir Qué no Porque uno a veces En este mundo de redes sociales Porque esa parte del mundo real Pues uno a veces Como que se raya Entonces uno a veces Dice Ah No voy a compartir nada Hay gente muy tóxica Pues Gente que Que uno a veces Le gustaría decirle Como que De verdad Se pasan De asquerosos Con sus comentarios Pero uno no les dice asquerosos Pues porque uno no es así Aunque pues eso es lo que son Pero Realmente Como que uno dice Ah Dios mío No Pues También uno Disfrutar Y dejar fluir Y compartir Lo que Lo que uno quiera Pero sí A mí todas esas cosas Me parece Me parece muy bonito Si O sea Como que todas las gracias Que haga mi bebé Yo creo que yo las voy a grabar todas Pero más que todo Como para mostrárselas a él O a ella Como para decirle Mira Esto es lo que hacías Así te veías Así estabas de chiquito O sea Como contarle Empezarle a contar su historia Entonces Pues sí me encantaría Bueno Voy a seguir leyendo Más preguntas Yo no sé Yo no sé O sea Yo como les vuelvo Y les Y les Pues y les comparto ¿Qué les digo? Eso depende de la emoción Del momento Es que no tengo ni idea Porque uno Probablemente Podrá pensar Que no Pero a lo mejor Y como que Ay no Pero es que tan lindo Tan linda No sí Güepucha Qué felicidad Te fueron los cuatro vientos Aparte porque Cuando uno está muy feliz Uno quiere compartir Esa felicidad Entonces pues No sé Esperemos a ver Si Si se dan las cosas Como para eso Esperemos que sí A ver La sensación más extraña Que he sentido En este embarazo Sinceramente Pues es como Me han dado Demasiadas Demasiadas Ganas Como de cepillarme Los dientes Y sentir la espuma Es algo tan raro O sea Yo nunca me imaginé Que estar embarazada Fuera así O sea de verdad Es como toda una locura Porque son una serie De síntomas Que yo me preguntaba ¿Será qué? O sea Eso que dicen las embarazadas Si es verdad O sea Tanta cosa Que los olores Que Pues a mí hasta ahora Todo eso es cierto Hay olores que me molestan Por ejemplo A mí los olores de la comida O sea De los condimentos Ay no No me pongan como Ni un pimentón Ni una cebolla Uy nada Me vomito O sea Eso me dan ganas De vomitar No puedo con el olor De los condimentos Y es más No Si como algo Pues así Con condimentos Me quiero vomitar Pero algo súper extraño Eso O sea Me encanta cepillarme Los dientes Y hacer como espuma Amo la espuma Me encantan la espuma Eso es como que Una Me siento súper Chévere Cuando me cepillo Los dientes Y hago mucha espuma A ver Que si no le he cogido Pastidio a nadie No La verdad No Pues no me ha dado Como Como eso Muchos le decían A Pipe Pipe Luis Apo Que cambie contigo No sé qué Pero pues hasta ahora Yo con Pipe estoy normal Entonces Pipe me decía Es que Ay apenas tú cambies conmigo No sé qué Yo no creo Pues uno nunca sabe Pues igual apenas Tengo tres meses Como uno no sabe Los síntomas De aquí para allá Pero no Hasta ahora No le he cogido Pastidio a nadie Menos mal A ver Espero que estoy aquí leyendo Ah O se me quitaron Esperen Ay 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 Sí Pipe sí O sea Digamos que A veces Le da también Como O sea Como que siente Como ese rechazo Por la comida Como que Ah no sé Si comer ya O sea Eso le pasa También Le da por dormir O sea Demasiado O sea Es que definitivamente En serio Es un Son unas ganas De dormir impresionantes Aparte que Algo súper O sea Súper extraño Que siento Es que me siento Súper cansada Todo el tiempo Es como cuando tú Vas a hacer compras Y te quedas como Haciendo compras Todo el día Y llegas a tu casa Ese es como el cansancio Que a veces siento Es como que un desaliento Que yo no comprendo Y yo nunca he sido así Entonces a veces Como que me obligo O sea Y aparte que pues ahora El ejercicio Yo toca hacerlo en casa Entonces me toca Obligarme literal A hacer ejercicio Y a veces digo Pero que ejercicio hago No quiero nada Son unas ganas De hacer nada Que yo no entiendo Y como que a veces Me frustro Porque yo soy Completamente activa Y no puedo estar quieta Pero bueno Pues también como que Le hago caso a mi cuerpo Y digo pues Ah O sea No me voy a forzar a nada Porque pues Ah Que pereza Le hago caso A lo que siento En este momento Y ya Pues yo pienso Que esto es una pregunta Muy O sea No sé si acelerada O qué Pues yo pienso Que todo en el tiempo De Dios Perfecto O sea Uno nunca sabe El día de mañana Que pues Pues a uno la vida Le cambia Así O sea Casarse Yo creo que Es algo maravilloso Por ejemplo Pues yo crecí En una familia casada Mis papás Tienen 23 24 años de casados No sé cuántos Y ellos me hacen creer En el amor Mis papás Me hacen creer En el amor Pero Pues uno nunca sabe Yo simplemente Vivo mis etapas En este momento Pues gracias a Dios Estoy con Pipe Nuestro bebé O sea Está O sea Tiene unos papás Que lo aman Lo adoran Y Y nada O sea Simplemente Es Es cuestión De pedirle a Dios Sabiduría Sea como sea Que vayan Que sigan sucediendo Las cosas Día tras día Obviamente Mentalidad positiva Hablo de que Pues sí Pensar cosas positivas Y ya Pero Esto Dejarlo en manos de Dios Si esto sucede Si esto no sucede Todo eso En manos de Dios O sea No acelerar Nada Ni Ay Ay me quiero Casar Pues Todo eso En manos de Dios Todo en el tiempo De Dios Perfecto Yo sí soy más Relajada con eso Yo a veces Si planeo Mi futuro Pero mi futuro A corto plazo O sea Es decir Yo trabajo Hoy Para lo que quiero Ya Para lo que quiero Mañana Y poco a poco Así Voy Voy organizando Mis días Aunque también Pues me programo Para otras cosas Futuras Pero no me acelero A nada Porque pues Esta vida es tan incierta Definitivamente Entonces como que ya Me relajo Y listo Que sea lo que Dios Quiera Por ahora Este es mi presente Y así estoy Soy feliz Estoy con mi novio Amamos Nuestro bebé Estamos tranquilos Ya Entonces Pues esos temas Por ahora Esperemos Que dice el tiempo No ¿Alguna vez pensaste En ocultar tu embarazo Hasta el nacimiento Como Kylie? Jamás Yo desde que me enteré Lo quería gritar A los cuatro vientos O sea Quería Decir hijo de polla Voy a ser mamá Qué feliz día Estaba tan feliz Pues en ese momento Yo dije Yo qué voy Yo no me voy a ocultar Nada Simplemente Por recomendaciones médicas Y por Obviamente Porque yo no soy En este caso Yo no soy la única Que toma las decisiones Pipe también También es el hijo de Pipe Y Pipe no Tampoco quería decir Ya O sea ¿Por qué? Por recomendaciones médicas Nos dijeron Esperan a cumplir Tres meses Y dicen Eso fue lo que hicimos O sea No por ocultar No por ahí No No Nada Es más Yo no entiendo Porque hay gente que dice Que nosotros lo negamos En ningún momento Negamos nuestro embarazo Simplemente no dimos Información Si sí o si no Nada O sea Estábamos viviendo Nuestro proceso Calladitos En familia Y ya En ningún momento Salimos a negar Nada Dejen de hablar Tanto Popó Simplemente Ya O sea Cuando cumplimos Nuestros tres meses Felices Contentos Fuimos donde Nuestro doctor Todo perfecto Listo Madre Pipe Ahora sí Gritemos esto A los cuatro vientos Porque esta felicidad No se compara Con nada Entonces eso fue Lo que hicimos Pero jamás 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 Pensé en ocultar Jamás Lo quería gritar A los cuatro vientos Desde el primer momento Estoy leyendo preguntas Que si tengo miedo Pues yo creo que No sé si llamarle a eso Miedo O qué Pero es que yo pienso Que a uno No le enseñan a ser mamá Obviamente pues Gracias a Dios Hoy en día Uno cuenta Pues con su familia La experiencia De En este caso La experiencia de mi mamá La experiencia de la mamá De Pipe Pues uno cuenta Con sus seres Más preciados Para un momento Como este Para que lo puedan Asesorar a uno De la mejor manera Pero definitivamente ¿Qué les digo? Es que es como Es como una ansiedad Como Dios mío Dame la sabiduría Para hacer esto De la mejor manera posible Porque Dios mío Tener un bebé Yo imagino Un recién nacido Eso debe ser Toda una locura Una odisea Mucha gente nos dice Y es que duerman Duerman bastante Porque Los primeros meses Uno no duerme nada Y yo Dios mío Pues Vamos a ver Qué nos Qué nos espera Esperen A ver Estoy leyendo Como les digo Esto es algo Que les voy a contar Que me gustaría Contárselos con Pipe En algún momento Yo planificaba O sea Yo mejor dicho La más juiciosa Con mis pastillas Todo Pero pues Ya de ahí Llega la historia De Pipe y yo Cómo fue que Que empezamos a vivir Esta travesía De ser papás Que eso En algún momento Se los vamos a contar Pues Esperen que eso Va después Que si voy a realizar Una reunión Con mis amigos Para revelar el sexo Pues la verdad Es que O sea Con toda esta situación Lo veo Difícil O sea Mejor dicho No lo veo posible Por ahora Pero eso Me encantaría Ojalá toda esta situación Mejore para poder hacerlo O si no Hacer el baby shower Y pues Hacer una celebración Virtual Por el sexo Del bebé Porque pues Ajá A ver Espero que estoy leyendo Por aquí Ay ¿Qué pasó? Ay yo también Tía Dora Ahí se me fue Una pregunta Perdón Bueno Es que tengo una cara Mi cara en este momento No tiene nombre Pues la verdad Esto es una pregunta Que Si fueran las redes sociales Como están hoy en día Pues porque Ajá O sea Esto No sé Digamos En unos 10 años Va a estar Completamente diferente Mostrarle todo Mostrarle todo Por eso digo Me encanta Como grabar Muchas cosas Porque me encantaría Mostrarle Todo el proceso Yo pienso que eso Es muy bonito Ojalá Cuando uno estaba Así súper chiquito Le hubieran mostrado O sea Como que hubiera La tecnología Que hay hoy en día Y que a uno Y que a uno le mostraran Como todo ese proceso Antes de uno Llegar a este mundo Pero bueno Ya estamos viejos amigos Pues tampoco Pero Ya estamos grandes Pues yo siento Pues yo siento que Todo en el tiempo Dios perfecto Si es Pipe El papá de mi bebé Es porque Así es Es perfecto Es lo que Estaba planeado Por Dios Esa es mi manera De ver Esa es mi manera De pensar Eso es lo que yo siento Y me encanta Creo que no Pudo O sea Mi bebé No pudo tener Mejor papá O sea Definitivamente Me siento muy Muy feliz Bueno ¿Cómo va con la guerra De los padrinos? Dios mío Esto está todo Una locura De verdad Pero es que De verdad Esto es un tema serio Porque es que Marilyn Es un pedo De amiga O sea Yo amiga Tú eres Un pedo De verdad Porque es que Ella De verdad Donde no sea La madrina Se frustra Entra en depresión Aparte porque Marilyn O sea Ustedes saben Que Marilyn O sea Yo tengo muchas Mejores amigas Pues No muchas Algunas Mejores amigas Y Marilyn Hace parte De mis mejores amigas Pero es la mejor amiga Más Que arma más show Daniela Es toda una locura También Porque ella También es O sea Ya Hace parte De mis mejores amigas Pero fuera de eso Quiere también Ser madrina O sea Es que Es una locura Yo no sé Yo qué voy a hacer O sea De verdad Yo necesito ayuda Encuestas De quién va a ser la madrina No mentira Tampoco encuestas Pero Pero se ayuda El padrino Creo que ya sabemos Quién va a ser el padrino Pero Luego les contamos También eso Las madrinas Ahí se están peleando Ya compraste Ropita de embarazo No No he podido comprar Pues porque Imagínense No he podido salir Con todo este tema Entonces Ajá Dos madrinas Sí Porque no A ver Ahorita les contesto En mis historias Que si he tenido Muchos antojos Realmente Mis antojos Son Puro mango Con sal Y maracuyá Con sal Y limón O sea Mango, sal, limón Pimienta Ay no Todo lo que es así Y el dulce O sea Me gustan mucho Las galletitas Bueno Y para las náuseas Apenas hoy Pude comprar Unas pastillas Que me mandó El doctor Pero bueno Las náuseas Que me dan Son impresionantes Ay no Y más que todo Por la mañana Entonces por eso A veces es que Me dicen Ay vida ¿Por qué te pierdes Tanto de redes sociales? Porque estoy Pues de como De las historias Porque Todos esos días Estaba con náuseas En la cama Ay no Pero bueno Me dicen que Si mi hermana Podría ser la madrina Pero es que mi hermana Siempre va a ser la tía Entonces Pues yo pienso Que podría ser Otra persona No que si nacerá En México O en Colombia No obvio En Colombia Obvio en Colombia Lo que no sé Exactamente Es si nacerá En Medellín O en Bogotá Pero pues eso Toca mirar Más adelante Pero obvio Colombia Amigo Yo amo México Pero pues Que todos Estamos colombianos Lo tiré Tomar Esta pastilla Ya Pero así O qué Bueno Ay yo extraño Mucho Mis extensiones Pero como que Dios mío Las extraño Me siento Como súper Calvita Pero bueno Nada Así Voy a estar Creo que Por todo Mi embarazo Aunque me ha crecido Es que es porque Acá lo tengo Con un aceite Ahí que se me parte Y se ve súper raro Pero yo siento Que me ha crecido Que me ha crecido Bastante Esta es la pastilla De la dormida Para no tener náuseas Gracias Más adelante Les muestro Las pastillas Que estoy tomando Que me recomiendo El doctor Que si estamos Muy contentos Pues yo estoy Extremadamente feliz Pregúntenle a Pipe Pues Pipe Yo Lo veo Pipe ven Que si estás Muy contento Claro Ope O Me da mucha risa Porque Está en un fire Ajá Porque es que Como O sea Yo pienso Que eso Es lógico O sea Un bebé Dios mío O sea Es como Estoy demasiado feliz Como que hacer Mucho show Como que me contengo Cálmate A ver Agarre pues Pero entre Pues rápido Espere que Pipe Ya se va a unir A la conversación A ver Yo voy a seguir Leyendo Más comentarios Ve Más preguntas Pero entonces Déjame Ahí un Un mensaje Para poderte unir Espere que ya La Pipe Va a entrar Ay En ese momento Me está Me da mucho Y Ah Qué huevo Perdón Es que aquí estoy Y yo Y no llamar Tiempo sin ver De nuevo Oiga entonces Que más bien O qué Todo el pelucho Que Que Pento a ustedes Bien Bien Pasados Bueno Voy a poner acá Pregunticas ¿Qué quieres tener Niña o niño? Eso lo hemos discutido Aquí internamente Bastante Pero a ver La vuelta Muy sencilla La verdad Es que Si soy muy sincero Cuando comenzamos O sea Ahorita Lo que Dios Trae La verdad O sea Como que No No tengo Una preferencia Pero cuando comencé Como que estaba pensando Yo quiero una niña Verdad Y estoy Completamente Convencido De que Seguramente Sería una Completa locura Y lo mismo Un niño Pero después Empecé a pensar Como en el niño Como no En un pipe Hoy Ahí Claro O sea Porque uno Uno no Piensa también En el varoncito Y como que Ay no Pero también Si sale pronto Ahí con un pirulito Mejor Entonces Simplemente Llegué a la conclusión De que Sencillamente Nada Lo que Lo que Lo que Dios Nos regale Va a ser Va a ser una bendición Pero Luisa Y yo sabemos Que sentimos mucho Que va a ser niña Más allá de la preferencia Amor Contaste Que sentíamos Yo todavía No había Ay Dios Mi amor ¿Por qué? Bueno ya Ya lo dijimos Pero yo siento Que es niña Yo No Pero es que Es algo normal Yo sí Yo he soñado Que era niña También Bueno pero ya O sea Definitivamente Yo siento Que es niña No sé Por qué Probablemente Estaré Completamente Equivocada Pero yo siento Que es niña ¿Y tú qué sientes? Que es niña Sí Algo Algo me dice Tal vez Que es niña Pero es que Lo que nosotros Podamos pensar O sentir Créeme Que eso Eso de un momento A otro Simplemente Vemos la ecografía O el examen Y salió Cualquier otra cosa O sea Que es un niñito Y no tiene nada Que ver O sea No o sea Yo igual Yo podría estar Igual de feliz Con los dos Carlos Carlos el amigo mío Estaba convencido Que era niño O sea Al igual que De pronto Yo estoy diciendo Aquí esto Y cuando llegó Pan niña Entonces como te digo Nuestro pensar O sentir Puede ser Muy ajeno A la realidad Claro Sí o sea Pero yo estaría Súper contenta Yo me imagino Yo con una niña Yo creo que yo Muñequearía O sea Si yo muñequeo Conmigo O sea Tú sabes Yo como soy Imagínate Una niña Y con un niño Yo sería igual Y no me quiero imaginar La mamá celosa Que sería Con un niño Ah sí Pero no se me lo deja A mí Que yo arreglo Esa vuelta O sea Yo me encargo De esa parte Pero yo sé Que tú con una niña La vas a maquinar Vas a dos Polipockets jugando Dos Polipockets Es que a mí me va Mucha risa Porque Pipe me dice Es que Polipockets Cuando me he visto De cualquier forma Es que hay La Polipockets Versión verano Pero es muy verdad O sea Imagínense Tú vas así chiquitita Y la bebé También chiquitita Las van a jugar Ahí las Polipockets Edición de verano Fashion Week Está maquillándola Ahí bien Yo me imagino eso No Es muy chistoso Pero bueno Vamos a ver Que sea lo que Dios quiera Pues igual Bueno Usted sí les contó La vomitada Que se pegó en el hotel Que sea María Qué pena O sea No lo contamos bien En el video Es que en el video Imagínate que el video Que nosotros hicimos Duraba 20 minutos Nos tocó cortar Un montón Machetear Porque la historia Fue bien larga Pero La vomitada Que yo me metí Fue anormal O sea Pero es que Tú la conociste más O sea Tú la viste más Porque yo en ese momento Estaba nubla No Eso fue muy chistoso Porque yo estaba ahí Yo estaba ahí Cuando me doy cuenta Y empieza a hacer Como que quiere vomitar Y yo Luisa Salí que Allá al lado De un restaurante Te prestan un baño No, no, no Ay estoy maluco Yo salga Salga y diga Cuando Pero le voy a decir Una cosa Es que no fue una vomitadita O sea Fue una vomitada seria O sea Ráquete O sea Parecía una Ni siquiera Una regadera Que sonaba así Pero lo machistoso Es que yo empecé a ver eso Y yo dije Ay Dios mío Que no me den ganas de vomitar Que no me den ganas de vomitar Porque no como que Uy Guácala Antes yo ahí Me aguanté Me aguanté Te acordás Y salí corriendo Salió por un lado corriendo Y se metió a un baño A vomitar Pero yo sí fue al baño Y al restaurante Y me vomité Pero o sea Fue ahí mismo Para que sepan gente O sea Fue ahí mismo Que ella se vomitó Al momentico Salí yo Y me vomité Nos salimos Nos tomamos Que es que unos Unos ¿Cómo es? Pedialitos Unos sueros Para hidratar Y yo dije Ay no Delicioso Estaba frito Yo mira Ya no se hidratábamos Tan Mentiras A los 15 minutos Volvimos a vomitar Todo el suero Eso fue Vomitada Tras vomitada O sea Mejor dicho Y hace unos días Hace como 3 días Aquí O no sé Hace cuántos Yo estaba súper feliz Porque después de mucho tiempo Era la primera vez Que yo estaba disfrutando Un desayuno Porque Yo no O sea No disfruto los desayunos O sea ¿Cómo? Por de verdad Alimentarme bien Disfruté mi desayuno Me lo comí Cuando de repente Yo es que O sea Me agarro unas ganas De vomitar Anormales Y Pipe Es el que hace La dramatización Eso fue muy chistoso Porque es que Fue un vómito Sin avisar Es que Ay amor Qué raro Y por acá Salió por dentro Así Chiquitita Para el baño Y empezó a vomitar El desayuno Pero con toda O sea No, no, no Pero igual No has vomitado Casi realmente No, no, no Gracias a Dios Es que De hecho Yo estaba súper feliz Porque no había vomitado Yo decía Eh qué bien O sea Náuseas Y eso Pero bueno Por lo menos Lo que como Pues mi cuerpo Lo está aceptando Y me estoy alimentando bien Pero cuando vomité Yo dije Ay no ¿Será que me van a dar vómitos? Entonces de aquí en adelante No puede ser Pero bueno No, no No me han dado muchos vómitos Esperemos que no me vayan a dar Porque pues Ajá O sea De verdad Que es súper incómodo Aparte que cuando yo vomito Vomito seriamente O sea No es como que Ay un vomitico No El vomito Exacto Es serio O sea Por eso que es como contagioso Exacto Por eso Porque es como tan Es como Que no Gas 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 Aparte que No, no, no Es que Qué asco Pero bueno Vamos a mirar Por acá más preguntas A ver qué Qué nos dicen Esperen 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 Me voy al inicio Bueno Yo ya conté Qué dice mi familia Qué dice tu familia Pipe No, pues muy felices Además que Desde que supieron eso Empezaron las apuestas No, no Eso va a ser varón Los Giraldo Damos varón Que no sé qué Y entonces mi hermana No, yo ya soñé Que era una niña También Yo soñé una niña Hoy Antes de que me contaras En la noche anterior Ya había soñado Y es una niña No sé qué Mi hermano también Diciendo No, pues yo quiero También un Un niño En fin Mi mamá Sí, tú sabes Que sabía Desde México Era la que tenía Guardada el secreto Ahí Que me ayudó A hacerle Como una sorpresita Ahí pues De la familia Fue muy bonito O sea Bien Yo cogí unas cajitas Y les metí adentro Una Una mediecita rosada Y una mediecita azul Y el mensaje decía Hola Dios me envió Yo no sé Si soy niño Niña Pero lo que sí sé Es que tú eres Mi tía Por ejemplo Mi hermana Y a mi hermano Mi tío Y a mi mamá Mi abuela Así sucesivamente Y pues El mensaje fue hermoso Entonces cuando Lo leyeron De hecho al principio Fue muy gracioso Porque lo estaban leyendo Y dirás que Como que unos Que no entendían Es que venga Pero es que Esto de quién es Y yo Pero no te lo estoy Entregando yo pues Ay Como No te de vuelta Mi hermano Es que Como así No es pues Parce Que chimba Va a ser tío No sé qué Y ahí ya Como que le acabaron En cuenta Porque no entendían Como que si alguien Había enviado eso No sé qué Y ahí ya pues Fue maravilloso Exacto Y en cambio yo pues Como mi mamá Fue la que me dijo Que me hiciera la prueba Mi mamá Sacó mi hermana Entonces eso fue Ellas se dieron cuenta De una pues No o sea La felicidad de ellas Fue anormal O sea de verdad Mi mamá Se puso a llorar Fue muy lindo todo Pero bueno O sea ya Yo creo que como Lo especial que quizás Podemos hacer más adelante Si todo esto mejora Es sí como la Como hacer una Una reunión Y revelar el sexo Del bebé O el baby Pero diga Usted no quiere hacer eso Y la verdad Porque la gente La gente pregunta eso Pero tú no lo quieres hacer Y deberíamos de hacerlo Así sea por celular No es que por eso Pero o sea Yo estaba pensando De no hacerlo Si esto estaba Así como está No Pero es que lo podemos hacer Por un Por alguna aplicación Que podamos hacer varios Que sepan nosotros El resultado Y nos den ahí El Pues el sexo Sí por eso Eso lo podemos hacer Me parece Podemos ser creativos Ahí se pueden pegar A tu mamá A Angie y todos Eso Me parece Y sé que si estamos En casas separadas Estamos en la misma casa Mindo dice Que digamos Los nombres posibles Yo ahorita les dije Algunos Por ejemplo Los que a mí me gustan A mí me gusta Abby Me gusta Francesca Me gusta Jeremy Salma Salma Pero es que solamente Tenemos un nombre De niño Fer Ah no Y ¿Cómo es que? Ay Se me olvidó Fer Fer Solo Fer Es como Fernando Pero solo Fer Exacto Carlota No pues de mujer Hay más Carlota nos encanta Pero tenemos que buscar Más de niños Porque los de niños No están decididos O sea por eso es que Cuando sepamos el sexo Ahí sí tenemos que buscar Seriamente A mí me gusta también Luca Luca divino Me encanta también Me encanta A mí Francesca Me parece muy lindo Sí Los nombres De niñas Están bonitos Lo que pasa es que Yo no le he puesto No le he puesto Mucho empeño Porque no sé el sexo Entonces yo quiero esperar A ver que es para Yo tampoco Yo tampoco por eso Pero Pipe y yo O sea ¿Recuerdas que Nosotros Desde el primer momento Que nos dimos cuenta O sea Hablamos de Abby Y aparte De cuando tu hermana Nos cuenta que soñó Que se llamaba Abigail Nosotros de que es raro Y nosotros pensando En el nombre de Abby Abby me parece Súper lindo Pero Abby solo Si no que Abby Es así como Abby Como tiernitico Pero toca Toca mirar Toca mirar Toca mirar Por eso tenemos Que estar seguros Del sexo del bebé ¿Y la gente Qué dice? ¿Por qué no nos escriben? Si va a ser ¿Qué piensan? Si es niño o niña Eso y que nos ayuden Con los nombres Porque además Que no crean Que los Pues que no queremos decir Es que no sabemos todavía La última La última ecografía Que fue Antier Antier ¿Verdad? Si Antier Estaba El volteadito De espalda On Fire No quería dejarse ver Entonces no pudimos ver bien La verdad No se dejó ver El niño o la niña Pues lo vimos Pero el doctor Nos dijo Que creía que es Pero Eso es Muy incierto Porque él dijo Como que aquí se ve No sé qué Que puede ser Pero no se veía nada Porque él igual Nos dijo No tenemos que volver Como en dos semanas Y ahí ya vemos El sexo unido A ver De acá le llenas las preguntas Pero además Se movió hermoso Cierto que sí Cuando Fíjense Cuando estábamos Comenzando la ecografía Él estaba Él estaba Dormidito Se movió Dormidito Y cuando Como que imagino Que sintió la presión El niño se despertó Y empezó a hacer así Empezó a mover así Las manitos Y los pies ¿Qué pasa Gustavo? Gustavito No O sea ¿Qué harían Si son gemelas O gemelos? Es que sabes que Bueno ya O sea obviamente Ya no son gemelos Pero nosotros Pero fíjense Que lo pensamos Porque es que ¿Saben qué pasa? En mi familia Por ejemplo Mi primo Acaba de tener mellizos Otros primos Han tenido gemelos Entonces créanme Que era muy posible Yo tengo una tía Que en dos embarazos Tuvo Cuatro hijos Por eso Ahora imagínense Le voy a decir una cosa Pero espérense En la primera ecografía Que estábamos Luis y yo Cuando comienza Capeto A hacer la ecografía Llega y dice Bueno Les tengo dos noticias Y yo dije Ay Dios mío Ay huevucha Son dos Nos tocaron repetidos Cuando nos dijo Y yo a ver ¿Cuáles son las dos noticias? Cuando uno Una es que Si está en embarazo Y dos es que El bebé está bien colocadito Y yo Ay gracias a Dios Y dije Uy ¿Por qué dos? Eso sí es una Es candela Yo sí estaba pensando Yo cuando dijo Dice que bueno La liendra dice Que se llama Servicio y shower Papi claro Y tiene que mandar Regalos míos Eso no es así tan fácil La liendra Que es millonario Tiene que girar Para acá papi Bueno Vamos a ver Según el video La primera prueba Era positiva No la primera prueba No salió positiva Salió negativa Pero es porque Ahí tenía como Una semana Sí una o dos Semanitas de embarazo De hecho por eso Nos fuimos de viaje Lo más seguro es que Si sabíamos que Que estábamos en embarazo A lo mejor No pensábamos Irnos hasta Abu Dhabi Dubai París Tirándose en paracaídas Bueno Igual y porque Yo no le quise Decir a Pipe ¿Tú te acuerdas Que yo cuando estaba En el avión De París Abu Dhabi Yo me sentí Súper maluca Que nos trajeron Unas copitas Que yo me quería Tomar un roncito Con Coca-Cola Y ese roncito Con Coca-Cola A mí no me quería Entrar Y yo Aquí embarrada Estamos aquí En un avión Pues súper espectacular Pasando una nota Y yo como con este Sentimiento De Bastido Como de Que me siento maluca Ah Qué embarrada Pero bueno Como que intenté Parcharme Para no Para no Como para que Pipe también se divertiera Pero yo empecé A sentir ahí Los síntomas Desde ese Desde ese viaje Pero tú te acuerdas También Amor Que estábamos Durmiendo demasiado Que nos tocaba No Pero sabes Qué pasa No Pensándolo bien Tú Yo te dije mil veces Es que tú no te paras Es que eras muy La verdad es que Por ejemplo Cuando ya maté Yo le dije Parce O sea Yo puedo decir que sí Pero es que Estás teniendo un visito Todos estos días Que dormís Como un amor Salud Y a Dios Claro estabas Haciendo un bebé O sea Sí Pero si Ese día me paré Y dije bueno Si no nos paramos Ya no nos vamos Exacto Pero de verdad Y yo Me puse la 10 Y me paré Y yo Ah bueno Ya que igual Pucha Mi mamá No se tiran Paracaídas Todos los días Si yo no me hubiera parado No nos tiramos En paracaídas Pero bueno Le vendrá Hacer Un bobo Pucha Yo le estaba diciendo A Pipe O sea Si el bebé crece Y es un niño Ajá Usted me lo va a llevar A beber Conciertos de música popular Una locura O sea Preguntan que si no me has cogido Fastidio a mí Tú sabes que no No Estoy diciendo que sí Están preguntando Yo acabo estoy diciendo que sí Estoy preguntando Porque de hecho Muy gracioso Yo le venía diciendo Muchas veces a Lu Yolú Pilas Que es muy normal Que esto pase Ya me lo han dicho Varios amigos Que han estado en embarazo Y ya sí Ni qué raro No es que sí Y la verdad es que Gracias a Dios